A ver que se ha hecho el lío del suelo. A ver, venga. Hostia. A ver, no sé, la mano o algo. Está más seco. Depende de cómo te da los tacos. Se gasta. No, para eso como... Este está muy aplastado, se escorre. Ahora, ¿no? El pato ya... Ya sobra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tira! ¡Qué bueno! ¡Qué grande es el rey, macho! La verdad que han hecho en tres toques más allá. ¡Qué templado ha caído, eh! ¡Qué templado! Es que lo ha puesto el valor. ¡Qué grande es el rey, macho!